Siga, mira, 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 quality! Que bueno, que bueno! Mira, que bueno! Qué bueno chico! Vamos chico, mira que bien estás ahí! Mira que bien! ¡Ven! Mira, está helado, mira. Mira, está helado. Mira. ¡Ven! Toma, toma, tía. Toma, ahí está. ¡Ven, tía! ¡Ven, Castel, ven! Ven, Ven, cariño, ven. Ven, ven, cariño, ven. Toma, toma. ¡Qué bueno! ¡Mira, qué bueno! ¡Mira, qué bien! ¡Mira! ¡Tira, tira! ¡Hala! ¡Nicolás! ¡Me has tirado! ¿Has visto? ¡Me has tirado! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, sí! ¡Vamos, eh! Toma, Nicolás, ¿dónde estás, Nicolás? ¿Aquí? ¡Ven, Nicolás, ven! ¡Nicolás, ven! ¡Com! ¡Nicolás, com! ¡No, tachico! ¡Les encanta el agua esto! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ya sé que te gusta el agua! ¡Ya, tú también te gusta el agua! ¡Mira! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Todos en el agua! ¡Vamos a bañar los perros! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Toma, Nicolás! ¡A ver! ¿Qué tienes ahí? ¡Vamos, Nicolás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nicolás, ven! ¡Toma! ¡Vamos, Nicolás! ¡Ay, qué bien! ¡Qué frescos! ¡Aquí nos bañamos todas! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Ven! ¡Ven, Nicolás! ¡Toma! ¡Toma, Nicolás! ¡Ven! 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 ¡Aquí nos bañamos! ¡Eeeeh!